Viernes de preavance semanal y con muchas ganas de ver cómo avanza la promesa después de que se revele el falso embarazo y aborto de Jimena ante todos. Ya lo sabes, esto es una pequeña píldora en exclusiva, esta tarde ampliamos información con lo que veremos el lunes y el domingo el avance semanal al completo. Por lo pronto os puedo contar que tras lo ocurrido con la revelación del falso embarazo y aborto de Jimena la situación explota y Manuel toma una decisión determinante para el futuro de Abel. Y es que el señorito le reprocha al médico lo ocurrido después de revelar todas las mentiras de Jimena y éste asume su parte de culpa pero se defiende. Aún así la decisión de Manuel parece irrevocable. Martina sufre al ver que no puede frenar la relación de su madre con Ayala y toma una decisión que puede ser fulminante para apagar el fuego existente entre la pareja. Esta situación hace que Curro y Martina tengan un fuerte encontronazo, más fuerte aún de lo visto hasta ahora, mientras Pelayo tiene que enfrentarse a Cruz ante el naufragio del negocio de las mermeladas y éste decide abandonar la promesa ante las continuas presiones de Lorenzo y su situación con Catalina. La verdad es que ya no tiene nada que le ate a este lugar. La verdad sobre el dinero que Vera trajo a la promesa se descubre, a la par que Cruz reclama como suyo dicho dinero. Lope tiene su propia opinión sobre lo que la chica debe hacer con esa pequeña fortuna. El cocinero insiste a Vera para que revele la verdad del origen del dinero, pero ésta se resiste y consulta con Salvador que la apoya. Os podéis imaginar que esta relación entre Salvador y Vera hará que las tensiones estallen de nuevo entre Lope y Salvador. Simona no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo su hija sufre y decide ir a hablar con su hijo, pero Virtudes le para los pies y la hace prometer que no lo va a hacer. A su vez, Pía y Ricardo, el nuevo lacayo contratado por Rómulo, no terminan de entenderse. Esto es lo que os puedo contar de lo que veremos la próxima semana en La Promesa después de las tensiones vividas estos días. Así que ya lo sabes, suscríbete para no perderte nada y como siempre te leemos en comentarios.